¡Hey! ...de la propiedad intelectual con una campaña anti-piratería, que es muy importante, creo, destacar porque eso afecta a los derechos de propiedad, no es bueno consumir algo y fomentar mucho menos la piratería. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Corinda, por la invitación. Realmente es un placer compartir aspectos muy importantes sobre propiedad intelectual, en ocasión a que se celebra esta semana precisamente el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, en el Perú y en el mundo. Nosotros en Indecopy realizamos una serie de actividades en toda esta semana en la propiedad intelectual, actividades tales como reconocimientos, estamos reconociendo a importantes innovadores, personas que con su talento y su creatividad han logrado importantes éxitos en nuestro mercado y, bueno, nos colocan como país en un sitial muy importante. Por ejemplo, estamos reconociendo esta semana a una productora de la película Los Ilusionautas, la firma Aronax, que, bueno, nos ha honrado con su participación. Igualmente a Bania Macías la estamos premiando, ¿no? Siempre hacemos estas actividades en estas épocas y la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, insta a los países a que se realicen actividades diversas, culturales. Por ejemplo, estamos yendo a las universidades, estamos teniendo contacto con docentes, con alumnos, destacando la importancia que tiene la propiedad intelectual para el desarrollo del país, para el desarrollo de la economía del país. No hay que olvidar que la propiedad intelectual constituye una palanca de desarrollo al crecimiento del país. Es así que, como un estudio lo ha demostrado, un estudio de la Universidad Católica, que ha demostrado que el 2.67% del Producto Bruto Interno lo aportan precisamente las industrias creativas, el derecho de autor. Tanto así que también hablamos de un 4.5% de aporte al empleo total. Qué bueno. Estas cifras son muy importantes para ver cómo la propiedad intelectual en una era como la que vivimos, en una economía, una nueva economía que vivimos, la nueva moneda es precisamente la propiedad intelectual. Así es. Doctor, cuéntenos, por favor, Doctor Asma, cuéntenos si realmente ha disminuido la piratería, si tienen ustedes algunos indicadores. Es muy usual ver gente, cuando uno estaba en el semáforo, en el cambio de luz, ofreciéndole unos libros piratas, CDs, etc. En muchos sitios también grandes colecciones de copias, libros también, pero también hemos visto acciones para combatir esto. ¿Qué tanto ha disminuido realmente o estamos igual? Pensamos que sí hay un importante resultado fruto del esfuerzo conjunto, no solamente del INDECOPI, sino en general de todas las instituciones que de alguna manera directa o indirectamente están participando en esta lucha frontal contra la piratería. No hay que olvidar que la piratería, de alguna manera, a lo igual que otro tipo de delitos más, así igual de graves, como el terrorismo, inclusive el narcotráfico, el delito de lavado de dinero, la piratería forma parte de toda esta cadena delictiva. Se ha demostrado que la piratería muchas veces financia recursos a organizaciones criminales como la Al-Qaeda, por ejemplo. Entonces, he ahí la razón de ser de esta lucha frontal contra este flagelo que es no solamente a nivel nacional, es a nivel continental, a nivel mundial. La piratería existe en todas partes y está demostrado el grave daño que le genera a los creadores, los desincentiva. Hay que estimular la creatividad para que el país se desarrolle, para que la comunidad, para que la sociedad se desarrolle. En una franca interacción, o sea, los consumidores van a tener acceso a esa creatividad, ¿no? Gracias a que esa creatividad está siendo estimulada por el Estado. Entonces, el papel que tiene el INDECOPI en este caso es el de coordinar con las distintas instituciones para que esta creatividad, para que este talento crezca cada vez más. Y todos los consumidores tengamos igualmente ese placer de tener acceso a esa creatividad. La piratería de software, ¿qué tanto ha cedido esto? ¿Eso todavía no cede? ¿En qué ámbito se da más? ¿En el público, en el privado? Bueno, la piratería de software ha disminuido sensiblemente. Si hablamos de años anteriores, desde los inicios del INDECOPI, la piratería se situaba más o menos en un 99.9%. De hoy en día, esa cifra ha disminuido significativamente, estamos hablando de un 68%, ¿no? Según cifras de una consultora IDC, que demuestra que realmente el uso de software legal cada vez es mayoritario. Lo mismo podemos decir en el ámbito editorial, estamos hablando de un 40%, más o menos de piratería. En el ámbito audiovisual, por ejemplo, estamos hablando por debajo del 60 o 55%. Según lo refiere un estudio de la IPA, la IPA es una entidad que agremia, reúne a distintas industrias, es la International Intellectual Property Association, que es una asociación internacional de la propiedad intelectual, que año a año elabora un informe que se llama el 301, el Special Report 301, y que de alguna manera le toma una radiografía a todos los países para ver cómo o cuáles son los esfuerzos de los distintos estados o gobiernos para de alguna manera combatir la piratería. Bueno, nosotros como país estamos en una buena situación, no es que estemos en una lista de observación prioritaria como lo está, por ejemplo, Paraguay. En la región Paraguay está en una situación complicada. Eso nos afectaría seriamente, porque tenemos un TLC, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso nos tendría no sensual ese perjuicio. Precisamente la suscripción del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos ha permitido una reforma significativa en las normas de propiedad intelectual y es ahí que en este sentido, bueno, estamos avanzando. Se han promulgado importantes reformas a nivel penal, no hay que olvidar... Se han endurecido las penas. Entonces, definitivamente, el mínimo legal, por ejemplo, que antes era de dos años para delitos contra los derechos de autor, ahora el mínimo legal es de cuatro años y la pena máxima es de ocho años, de pena privativa de libertad. No hay que olvidar que todos estos derechos que están reconocidos constitucionalmente no solamente se protegen administrativamente con la indecopia a través del decreto legislativo 822, también se protege desde el punto de vista penal, inclusive desde el punto de vista civil. Cualquier persona, cualquier titular de derechos afectados está en condiciones de recurrir a cualquiera de estas vías para, de alguna manera, reponer sus derechos conculcados. Finalmente, ¿cómo ve usted la situación de la producción intelectual en todo caso? ¿Hay más inventos que se están registrando? ¿Hay más gente que registra sus canciones, los compositores? ¿Cómo está evolucionando esto en los últimos dos años? ¿Qué observa usted? Últimamente hemos tenido la grata noticia en el último concurso de inventores a nivel de la OMPI que se da a este gran festival, digamos, donde concurren muchos creadores. Bueno, hemos tenido la grata noticia que hemos ganado una medalla de bronce, ¿no? Un importante invento de un señor cuyo nombre ahorita no recuerdo y que eso, bueno, nos sitúa en muy buena posición a nivel internacional. Nosotros hemos dado muy buenas muestras de creatividad, tenemos muchos premios reconocidos a nivel de la editorial Planeta, etcétera, Roncayolo y tantos escritores peruanos que tienen, bueno, un magnífico sitial a nivel mundial. Y así tenemos muchos casos, el talento peruano cada vez es más reconocido a nivel internacional. Además, el registro les deja también muy buenos ingresos a los compositores, por ejemplo, ¿no? Así es. He visto que algunos compositores de la cumbia, por lo menos en algún momento, les dieron un cheque impresionante con muy buenos resultados. Destacar a personas como Stanis Mogollón, por ejemplo, ¿no? Y destacar también la importancia que tiene la gestión colectiva en este campo. La gestión colectiva se ha fortalecido en los últimos años. Ya son siete sociedades de gestión colectiva que en los diferentes ámbitos están trabajando. En el caso de la Sociedad de Autores y Compositores, la conocida Abdaic, ¿no? Es una sociedad que ha crecido, ya tiene 60 años en nuestro país. Y prácticamente es un referente para la región. Es una sociedad que recauda cerca de 50 millones de soles en el último año, en el año 2011. Y, de alguna manera, este crecimiento denota que hay una organización ordenada y que podemos todos, de alguna manera, sentirnos orgullosos. Y además que el hecho de estar protegidos, pues, nos deja dividiéndonos, ¿no es así? Por supuesto. No hay que olvidar que el autor, el creador, es un autor, es un trabajador intelectual. Y como trabajador intelectual, tiene el derecho, bueno, de recibir una compensación adecuada por el fruto de su trabajo. Muy bien, doctor Trasmo. Muchísimas gracias por haberlo tenido. Felicitaciones, entonces, a Indecopio por las actividades, por la Semana de la Propiedad Intelectual. Un abrazo, entonces. Invitarlos con mucho cariño a las actividades. Por favor, hay que visitar la página, entonces. Claro que sí. Está el programa claramente definido. Bueno, tenemos varias actividades. Tenemos, bueno, reuniones con docentes, con magistrados. Tenemos... Charlas también, imagino, ¿no? Hay una exposición fotográfica muy simpática sobre denominaciones de origen que va a tener lugar toda esta semana. Y así, bueno, estamos también destacando los spots antipiratería que hemos lanzado el día viernes. Esta semana vamos a lanzar la guía del derecho de autor, que es un magnífico trabajo que hemos realizado conjuntamente con el apoyo de USAID Facilitando Comercio, ¿no? Que hoy estamos precisamente presentando en conferencia de prensa en Indecopio. Bueno, será motivo para invitarlo nuevamente justamente para trabajar ese tema de la guía. Con mucho gusto. Lindo, doctor, muy amable a su director, su director de derecho de autor del Indecopio que estuvo hoy con nosotros. Una pausa, volvemos.